Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en España en estas últimas fechas. En realidad los escándalos son diarios y en tal número que es difícil seguir el ritmo ya a todo lo que está ocurriendo en España últimamente. Vamos a empezar por lo que, aunque el gobierno diga que no está negociando, sí está negociando, que es rebajar el Código Penal, todo lo que está relacionado con el delito de sedición. Todo lo que está haciendo Pedro Sánchez por permanecer un día más en la Moncloa es ya no solo de cobarde, es de traidor fundamentalmente y aquí había que hacer un llamamiento a aquellos pocos jueces que quedan independientes, a aquellos pocos fiscales que quedan independientes, a aquellos pocos militares que quedan independientes, a aquellos pocos policías que quedan independientes para que se presentaran en la Moncloa y dijeran hasta aquí hemos llegado. No estoy hablando de asaltar la Moncloa. Estamos diciéndoles, mira, o hacemos o paramos ya para no destruir España o aquí va a pasar algo mucho peor de lo que están ustedes ni siquiera pensando en este momento. La Fiscalía ha archivado una denuncia del Partido Popular sobre el marido de Calmiño y el reparto de los fondos que vienen de la Unión Europea. La Fiscalía en este ámbito es, en mi opinión, corrupta hasta la médula. Porque, ¿cómo es que nadie hace referencia a que el marido de la ministra esté gestionando los fondos que vienen de Europa? Es que a nadie le preocupa, ¿no? Es que puede que sea muy honrado. ¿Honrado? ¿Honrado? Nepotismo duro y duro. Nepotismo duro y duro. Por otra parte, una persona que no tiene estudios universitarios como Epigón Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, tiene una catedra en la Complutense. Y, además, va a dar charlas sobre economía, sobre relaciones con África y, además, se posiciona, ella lo dice, como gestora también de los fondos europeos. En mi opinión, esto no se hace porque quieran trabajar por España, ni el marido de Calmiño, ni la mujer de Pedro Sánchez. Lo hacen porque van a salir enriquecidos, como ha salido enriquecido Felipe González, como ha salido enriquecido José Luis Rodríguez Zapatero, como ha salido enriquecido José Bono, porque son unos corruptos ladrones. Esa es la realidad. Cuando un presidente o un gobierno puede tener alrededor de 100.000 euros de sueldos en lugar, ¿cómo es posible que ahora todos tengan grandes mansiones, grandes lujos, fortunas inmensas? ¿Pero qué pasa aquí, hombre? No se dan cuenta que nos están robando a todos a mano llena. Y, además, sin que la justicia actúe. Claro, después nos encontramos con unos presupuestos que son, en realidad, un disparate. Un total disparate. Y todo el mundo está hablando que ya, cuando den los datos del tercer trimestre de este año, vamos a estar en recesión técnica. Más menos cero. Es decir, un poquito arriba, un poquito abajo, y que en el cuarto trimestre vamos a la recesión técnica con toda seguridad. Los españoles, nosotros, ustedes, tenemos una carga financiera importante, pero también tenemos una carga inflacionista importantísima. De ahí que estemos pagando verdaderos disparates por el recibo de la luz o por la cesta de la compra, y nadie haga nada. Y nadie haga nada. En este caso de los presupuestos, si tú tienes una previsión de ingresos de más o menos un 6%, pero tienes una previsión de gasto del 10,4, el cálculo es sencillo. Si usted tiene un ingreso en su casa de 600 euros, no se puede gastar 1.000, porque no los tiene. La diferencia es que no los tiene. Y eso lo están haciendo porque tiene un marcado acento electoralista. ¿Electoralista? Esta gente cree de verdad que la gente va a votar a Pedro Sánchez después de todas las mentiras, corrupciones, locuras, psicopatías de este tipo. ¿Va a volver a votar al Partido Socialista? El partido más corrupto de toda la historia de España que ha robado a España, que ha propiciado la guerra civil, que está volviendo a propiciar una nueva guerra civil con esos enfrentamientos izquierda-derecha, derecha-izquierda, levantando tumbas de gente de la que ya nadie se acordaba. Ideología no de un partido, ideología de cuatro mentecatas personales con problemas y taras mentales como es la Irene Montero. ¿De verdad alguien cree que va a votar a esta gente porque se gasten más o menos lo que no tenemos? Porque esa es la realidad. El sábado pasado salen los sindicatos, los sindicatos, Comisiones de Obreras y UGT, fundamentalmente, para no haber susceptibilidades, no salen a protestar por el recibo de la luz, no salen a protestar por el encarecimiento de la cesta de la compra. No están haciendo nada de eso. Si el gobierno que tiene estos problemas fuese de la derecha en este momento, todos los sindicatos estarían en la calle, como ya estuvieron en un momento terminado, el recibo de la luz, la cesta de la compra, son una panda de mangantes. Todos los miembros de Comisiones Obreras y la UGT son una pila de mangantes en su línea directiva, en su cabeza. No están defendiendo los intereses de los trabajadores. Están defendiendo su sueldo que les paga el gobierno y haría bien a alguien, algún gobierno, el que sea, entrar ahí y decirle cortado de un hallazo el dinero que se le da a los sindicatos y a las empresas, a las patronales, que vivan de las cuotas de sus afiliados. No lo hacen. Y mientras no salen a protestar por la calle, resulta que salieron a protestar el sábado por la sanidad en Madrid. En Madrid. Dice la delegada del gobierno, acudieron a la manifestación de Madrid 50.000 personas. No llegaban a 10.000. Y así es un día tras otro. Un día tras otro. Y mientras eso ocurre, mientras eso ocurre, el Partido Popular, con un líder que ya perdió la aureola con la que llegó, el señor Feijó, sigue negociando el tema del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE, con el PSOE en el que negociar, nada. A ver si se enteran que les engañan siempre. De ahí la afición PSOE-Moro, Moro-PSOE. Son los mismos. Mienten continuamente, traicionan continuamente, engañan continuamente. El PP no puede negociar nada. Y si el Valgrup los está negociando, y volverán a engañar. Se dejan engañar. Son tontos del culo en la cúpula del PP. Lo fue con Mariano Rajoy, lo fue con Casado, y ahora con este, que haría bien enmarcarse para Galicia otra vez y dejar a Díaz Ayuso que defendiera los intereses de esa parte electoral de la derecha. Claro, mientras todo eso ocurre, aprovechando la debilidad de Pedro Sánchez, Esquerra quiere que el delito de sedición se reduzca para que vengan los que están en el exterior y además para los que están aquí ya se quede en nada. Pero lo que es peor, el señor Urcullo en el País Vasco ha dicho que quiere un poder judicial propio. Pero ¿quién se habrán querido los hijos de la gran tingada de estos? ¿Qué son? ¿Quién se habrán querido que son? España es una sola nación. Una sola. Una sola. Y además pedir el poder judicial para el País Vasco como un ente aparte es inconstitucional y hay que cumplir las leyes. Pero el mentecato de Pedro Sánchez seguramente se sentará para tratar de ver cómo llegan a algún tipo de acuerdo. Claro. Así, cediendo continuamente no nos estáñada que hemos conocido hoy que un bar de Reus en Cataluña lo van a sancionar con 20.000 euros de multa 20.000 euros de multa por atender en español es decir, en castellano es decir, en español. Ahí el bar atiende a alguien que le viene a pedir una cosa en español la atiende en español y lo van a sancionar. ¿Quién está cometiendo el delito de odio en España en estos momentos? Aquellos que dicen que la inmigración musulmana es un error tremendo y que hay que expulsar a la mayor parte de ellos o aquellos que están yendo contra lo que todo lo español en España. ¿Quién no quiere que se den clases en español? ¿Quién no quiere que se atiende en español? Van a mandar a una comisión de la Unión Europea a ver qué pasa con sólo el 25% de las clases en español. Este es un país gobernado por absolutamente gigantes estúpidos. Digo gigantes por hablar de la inmensa estupidez que tienen como concepto en cuanto a la gestión del Estado. Con el cerebro lleno de mierda hasta arriba. Del primero al último socialista. Del primero al último independentista. Destruyendo España un día así y otro día también. Un día así y otro día también. Y claro cuando vemos esto uno dice ¿qué va a pasar cuando haya elecciones? Pues que a lo mejor las manipulan porque el gobierno se ha metido en Indra que es quien hace el recuento de votos el día de las elecciones. La gente le está prestando mucha atención a que Indra es que se va a quedar con Mediaset, Telecinco y toda esa historia pero lo importante aquí que es lo que quiere el gobierno es controlar a Indra que es la que recuenta los votos y puede haber una chapuza electoral la puede haber claro que la puede haber de Pedro Sánchez que esperar cualquier cosa y todos aquellos que piensan que estamos muy lejos del año 1931 cuando se empezaron a producir todos aquellos incidentes accidentes asesinatos torturas checas que después llevó a la guerra civil quien piense que estamos muy lejos de aquello está equivocado estamos casi en la misma posición que aquella vez solo que en lo moderno lo harán de otra manera y habrá que responder también de otra manera pero responder constantemente